La muerte es la sonrera El loco arrebatado yo bailo mudia, el loco arrebatado Siempre descontrolado bailo mi mudia, siempre descontrolado El loco arrebatado yo bailo mudia, el loco arrebatado Siempre descontrolado bailo mi mudia, siempre descontrolado Y no paro de bailar, y no paro de gozar Cuando empieza el sonido, nadie me puede parar Y no paro de bailar, y no paro de gozar Cuando empieza el sonido, nadie me puede parar ¡Ay, hijo! ¡Lleva Orquesta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias.